Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden corregir la imposibilidad de iniciar el juego, verifiquen el error de datos del juego y el iniciador de GTA V y Epic Games. Así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, asegúrese de que su sistema operativo y los controladores de su GPU estén completamente actualizados y, para hacerlo, para su sistema operativo, sólo necesita buscar actualizaciones en la búsqueda y luego sólo necesita presionar Buscar actualizaciones aquí. Y si hay una actualización que necesita descargar e instalar, hágalo. Reinicie su computadora y luego debe ver si el problema persiste o no. Si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, entonces lo que debe hacer aquí, debe ir al iniciador de Epic Games, ir a la biblioteca, encontrar su GTA V, actualmente sólo tengo esto en mi Steam, pero le mostraré lo que necesita para hacer aquí. Así que vaya a la biblioteca, ubique su juego GTA V, luego presione Menú de hamburguesas y luego sólo necesita presionar en el menú y aquí debería ver el botón Administrar aquí y luego debería ver Verificar archivos, así que presione Verificar archivos. Tal vez usted tiene algunos archivos corruptos que deben repararse, así que adelante y hágalo. Le llevará un par de minutos y luego debe ver si el problema persiste o no. Y si el problema persiste, a veces puede causar básicamente el problema porque tienes GTA V en Epic Games y también en otros lanzadores, como Steam, así que lo que debes hacer aquí es eliminar un GTA V, si tienes duplicado. Los de Epic Games y Steam, digamos que necesita eliminar de Steam, así que vaya a la biblioteca, vaya a GTA V, luego vaya a Administrar y presione Desinstalar, y después de reiniciar su computadora, su problema debería solucionarse. Muy bien, eso es todo y si te ayudé, presiona el botón Me Gusta y suscríbete para obtener más información. Cuídate, adiós. Gracias.